primer seco para la beca tenemos nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos el número ganador es 3 8 4 8 de la serie 166 38-48 de la serie 166 el número ganador de nuestro primer seco para la beca, vamos por nuestro segundo seco para la beca, otros 30 millones de pesos están en juego muy bien, nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos el número ganador es 0 5 8 3 de la serie 173 05 83 de la serie 173 el número ganador de nuestro segundo seco para la beca vamos a continuación por nuestro tercer seco para la beca otros 30 millones de pesos están en juego muy bien, tenemos nuestro tercer seco para la beca y el número ganador es 7 4 2 8 de la serie 71 74-28 de la serie 71 el número ganador de nuestro tercer seco para la beca cerramos nuestro seco para la beca con el siguiente número nuestro cuarto seco para la beca en esta noche de lotería del Riseralda 0 9 1 2 de la serie 82 0 9 12 de la serie 82 el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca así cerramos nuestros secos para la beca a continuación vamos por nuestros tres secos cafeteros cada uno por 35 millones de pesos primer seco cafetero muy bien nuestro primer seco cafetero 5 0 0 0 de la serie 42 50-40 de la serie 42 el número ganador de nuestro primer seco cafetero vamos por otros 35 millones de pesos en esta noche de viernes segundo seco cafetero 4 4 8 3 8 de la serie 55 48-38 de la serie 55 el número ganador de nuestro segundo seco cafetero vamos en esta noche a cerrar nuestros secos cafeteros con este tercer número ganador por 35 millones de pesos el número ganador es 6 9 0 3 de la serie 176 69-03 de la serie 176 el número ganador de nuestro tercer seco cafetero y vamos por nuestros premios el de 40 millones de pesos son dos cada uno para el negocio vamos con nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos primer seco para el negocio 0 0 2 6 4 de la serie 139 0264 de la serie 139 es el número ganador de nuestro primer seco para el negocio vamos por nuestro segundo seco para el negocio 40 millones de pesos 40 millones de pesos están en juego segundo seco para el negocio 9 9 4 4 4 4 de la serie 0 4 94 44 de la serie 0 4 el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio vamos por nuestro seco compra auto uno de los más esperados por 45 millones de pesos en esta noche de viernes suerte para todos ustedes y por 45 millones de pesos el número ganador es 8 1 3 4 de la serie 100 81 34 de la serie 100 el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos vamos a continuación con nuestra escalera millonaria por otros 45 millones de pesos y varias formas de ganar suerte para todos ustedes y varias formas de ganar suerte para todos ustedes 2 1 1 de la serie 129 18 21 de la serie 129 el número ganador de nuestra escalera millonaria antes de conocer el número ganador de nuestro premio mayor les vamos a presentar a todos ustedes a través de nuestro canal telecafé en pantalla los números ganadores de nuestro presorteo que también se realiza en vivo a través de nuestra fanpage a todos ustedes les presentamos los números ganadores de nuestros 12 secos de paseo cada uno por 20 millones de pesos primer seco 31-60 de la serie 160 66-47 de la serie 02-04-65 de la serie 49-14-26 de la serie 06-84-78 de la serie 55-84-81 de la serie 136-59-85 de la serie 78-61-10 de la serie 116-06-86 de la serie 134-08-75 de la serie 28-69-46 de la serie 104-49-20 de la serie 49-49 y los números ganadores en pantalla de nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno 49-39 de la serie 164-20 de la serie 55-18 de la serie 13-67-12 de la serie 196-15-14 de la serie 30 también en nuestras redes sociales de nuestra fanpage y en nuestro instagram ustedes pueden conocer los números ganadores y compartirlo en sus perfiles les presentamos a todos ustedes a las personas que se van a encargar de garantizar el sorteo, la seguridad y por supuesto nuestra delegada que nos autorizará este sorteo delegada nos autoriza el sorteo del premio mayor autorizado el sorteo autorizado y el número ganador de nuestro premio mayor es 7 3 9 1 de la serie 142 repetimos 7 3 9 1 de la serie 142 73-91 de la serie 142 es el número ganador de nuestro premio mayor delegada es correcto el número es correcto siendo correcto aprueba usted este sorteo de la lotería de Risaralda 27-36 aprobado aprobado felicitaciones a los ganadores en esta noche de lotería de Risaralda nuestra nueva cita con la suerte el próximo viernes a través de nuestra fanpage de la lotería de Risaralda y a las 11 en punto por nuestro canal Telecafe que tengan todos un feliz fin de semana hasta la próxima